Mi nombre es Inés María Poma Rojas, trabajo en la institución educativa número 34036 Sagrada Familia, que dista 14 kilómetros de Cerro de Pasco. Desde niña tenía la vocación de ser maestra, porque me nació desde que yo tenía aprendizaje con mis docentes, de aquel entonces cuando yo estudiaba, y hasta el día de hoy no dejaría ser docente, por ningún momento cambiaría esta profesión. El nombre del proyecto es Leyendo e Ilustrando Aprendo Mejor. Surge por una necesidad, porque veíamos que nuestros alumnos tenían cierto rechazo a la lectura. Conversando entre colegas, surgió la idea de buscar alguna innovación que capte la atención y el interés del estudiante. Por lo que vimos lo más adecuado utilizar la técnica del collage. Esta técnica del collage está trabajada básicamente con materiales o con recursos que está al alcance de nuestros estudiantes, el cual es el periódico. Bien, la técnica del collage consiste en cortar y pegar imágenes. Primeramente, en nuestro proyecto, el estudiante elige libremente el texto que más le gustaría leer. Luego leen individualmente, socializan lo que han comprendido, para luego hacer un resumen de su comprensión. En esta etapa, el que no ha aprendido, escuchando, aprende. Una vez que llegan a un consenso en equipo, van adaptando las imágenes que encuentran con la lectura del texto leído. Lo pegan en una forma cronológica, según van apareciendo los datos de la lectura, y para un reforzamiento elaboran su organizador visual, para luego pasar a una exposición de todo el trabajo elaborado. Personalmente me sentí muy feliz, contenta de haber recibido este premio, por haber sido reconocida a nivel nacional, porque de no haber hecho este concurso, nosotros siempre estaríamos olvidados. Pero gracias al Ministerio de Educación, que hasta el día de hoy nos sigue brindando su apoyo. Nos levanta más nuestra profesión para seguir adelante. Y no dejar, pues no, continuar con esto que ya hemos empezado.